En el banco de Entre Ríos, que es la sucursal más social que tiene el banco, está desierto. Te aclaro que la modalidad del paro es con concurrencia, pero gracias a Dios la semana pasada fuimos informando a la ciudadanía, a todos los medios, le agradecemos muchísimo la colaboración de ustedes, que es imprescindible en estas medidas para que la ciudadanía esté en conocimiento y no se vengan por ahí de distancias complicadas para algún cobro. Así que no hay una persona en el banco, eso es lo que estamos corroborando en todos los bancos, las puertas están abiertas, pero sin un cliente dentro. ¿Cuál es la diferencia entre la concurrencia y la no concurrencia de los trabajadores? Mira, más que nada se hace con concurrencia por las grandes capitales, que donde hay, si va a haber movilización y marcha, en Capital, Rosario, Córdoba, donde se hacen unas marchas como para que se sienta el reclamo. Pero bueno, acá en nuestra ciudad, días atrás hicimos una marcha y los compañeros están en alerta, movilización, no nos cuesta tanto la comunicación con los compañeros, pero en las grandes capitales por ahí es el sentido que sea con concurrencia para que marchemos todos. Mirá, ayer nuestro secretario general, Sergio Palazzo, estuvo en varios medios nacionales y todos lo escuchamos, ¿no? Más allá de todas las orgánicas que nos estábamos informando todo el tiempo y nuestro paritario o el paritario principal, Gustavo Díaz, nos mantiene informado en todo lo que respecta a las negociaciones, estamos con un estancamiento en las negociaciones debido a que, bueno, el gobierno primero arrancó una medida con el 20% de ofrecimiento allá por enero, de los cuales es imposible, es imposible tener un arreglo de esas características del 20% cuando la inflación que tenemos los trabajos nosotros han sido del 36% y el 38%, que ya lo habíamos comentado, Eduardo, en otras oportunidades. Ahora parece que reflexionaron, se estiraron hasta el 24% y después, en los últimos días, abrieron la paritaria o extendieron la paritaria hasta el 27%, que es el arreglo que han ofrecido a otros gremios. Lo cual lo rechazamos. Van a empezar a impactar porque desde el viernes, con el fin de semana larga, no hubo recarga y hoy tampoco va a haber recarga, más allá de que no hay un cronograma fuerte de pagos que eso ayuda.